Música Y bueno las tengan amigos de Youtube Yo soy Gandai69 en este nuevo Vídeo para mi canal donde Pues de fondo van a estar viendo Un gameplay de Minecraft Ya que estos llaman mas la atencion Esto es un enuncio vamos a ir a la Vamos a hacer un capitulo Mientras les digo todo lo que Va a pasar ahora en mi canal Ok, bueno Vamos a dormir No se en que dificultad este Ok, esta normal Que va a pasar ahorita Ok, este es el ultimo video Que vamos a tener en un tiempo En mi canal, ya que como les había anunciado Anteriormente Ya mi tablet es algo vieja Si tiene Fácil unos 4 años Es bastante vieja Entonces Que esta pasando ahora Que la pila ya esta fregada Entonces ya no me dura nada Nada, 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 nada Las cargas Sin mentirles Tardo 2 días en cargar al 100% La pila Y ahora ya tenemos El 40% en unos 20 minutos Y no la he jugado Osea de verdad Se traga la batería Este Ahora ya no se lo traía Y estuve riguando Que me saldría más barato Si comprarme una tablet nueva O simplemente cambiar la batería Y bueno básicamente Cambiarla más barato Que comprar una tablet nueva Entonces Ahorita dentro de poco voy a tener Poder sacar Yo voy a poder sacar un dinero Voy a poder tener un dinero Y bueno pues Voy a poder comprar La batería O la tablet O lo que sea que voy a hacer El caso es que En lo que pasa eso No voy a poder subir videos Porque básicamente No Osea No me da La pila para hacerlo Prácticamente Grabo uno Y tendría que Seguirlo Prácticamente No lo se No se puede grabar Ahora ya con esta cosa Así que lo vamos a dejar Un rato No los voy a dejar Para siempre chicos Pero Se me ocurrió algo Para que ustedes Se animen a venir al canal Y que pues esto Siga creciendo En parte Sin que yo Esté haciendo nada Digo en parte Porque voy a estar trabajando Para poder traerles Esa actualización Al canal Con ese dinero Que voy a obtener No voy a comprar directamente Lo que necesito Que es la tablet O la pila Si no Que lo voy a invertir En el negocio Que quiero poner aquí En mi ciudad Y bueno pues Mierda Cae Pues es eso No voy a invertir Para poder tener más dinero Y que esa cantidad de dinero Se multiplique Que es lo que quiero que pase Y sea más En poco tiempo Pero si todo sale bien Va a ser Más de lo que voy a invertir Si todo sale bien Como digo Y bueno Esa es la cosa Por lo que he subido videos En realidad Desde el último video De Minecraft Si no me equivoco En el último video De poco Simplemente Termine de grabar Y todo Se descargó Y no se pudo volver a cargar Hasta dentro de dos días Dos días pasaron Y se cargó Ya al 100% La aprendí normal Y todo Estaba normal Y yo sin utilizarla Se gastó la pila Entonces ya me di cuenta Que básicamente Ya mi pila murió Y pues está Ni conectado O sea Estoy conectado ahorita Y sigue bajando O sea El hecho Simplemente de estar Prendida a la tablet Me pila Y eso ya no está bien Si la estoy utilizando Lo voy a echar a perder más Y no quiero Entonces pues Prefiero Invertir en eso Invertir la batería Y pronto 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 Tendríamos Este De La actualización En mi canal Que yo tanto quiero Que pues Entre ustedes Igual les surge Para poder jugar Otro tipo de Juegos Juegos más De un poco Una gama mejor O algo así Yo que sé Como tengo una skin nueva Me la hice Así que Les guste También Lo que les quiero Informar Lo que se me ocurrió Para que El canal Siga vivo Entre comillas Es hacer una dinámica Con ustedes Dímicas aquí En mi canal Están empezando Porque pues Me gusta Hacer este tipo De dinámicas Porque veo que Cierta gente Participa Y quiero que Sigan participando Entonces Que va a pasar Yo me voy a ir Por no sé Cuánto tiempo En realidad No sé en cuánto tiempo Pueda obtener El dinero Y puedo tener Las cosas Para Seguir el canal De que voy a seguir Voy a seguir Pero pues no sé En cuánto tiempo Sea Entonces ¿Qué va a pasar? Bueno Va a pasar lo siguiente Yo me voy a ir del canal Y este va a ser El último video Que tengan En cierto tiempo Lo que va a pasar Es que Les voy a dejar De tarea Lo siguiente Por cada Dos mil personas Que se suscriban Al canal No son muchas O sea Si se oye Tal vez mucho Pero pues en realidad No son muchas Dos mil personas Por cada dos mil ¿Qué hace un enderman En mi casa? What the fuck? Lo escucho Y se escucha horrible De verdad Se escucha horrible Da mierda Solo tengo esta espadita Así que la vamos a usar Eh bueno Por cada dos mil personas Que se Una al canal O sea Ahorita Temos 739 Cuando lleguemos A las primeras Dos mil O 26 No lo vieron Pero lo hice Eh cuando lleguemos A las primeras Dos mil Eh voy a A rifar Voy a hacer Un sorteo De Dos Este Tarjetas de Google Play Dos tarjetas de Google Play Que le de vivir Para comprar Terraria Minecraft O cualquier otro juego Que ustedes deseen Van a ver Dos personas A las que le va a tocar Eso De por cada dos mil Es decir Que cuatro mil Van a ser Cuatro tarjetas Si llegamos A seis mil Pues van a ser Tres tarjetas De Google Play Y así sucesivamente Hasta que Vamos a matarlo Listo Perfecto Pues Sigo escuchando Su grito De verdad Está genial Bueno Así va a ser Hasta que yo regrese Cuando yo regrese Hay ocho mil personas Suscritas a mi canal Voy a rifar Esas ocho personas En las tarjetas De Google Play Este Este sorteo Va a estar Hasta el momento En el que yo regrese Si cuando yo regrese No tenemos Ni las dos mil Pues no va a haber sorteo Simplemente Pero pues Ahí se va Pero si ustedes Son inteligentes Van a Hablar a sus amigos Van a decir Que compre el video Y cosas así Para poder Ser en el canal Tal vez Si es cierto Mientras yo no estoy Pero es para Que las Básicamente Y que cuando yo llegue Pues empecemos Con todo Con ya la actualización De Del canal De las cosas Y todo Espero les agrade Esta situación A mi no me agrada Mucho el dejar De grabar De verdad Me molesta bastante El dejar de grabar Porque pues Tampoco yo puedo jugar O sea Yo no No tengo La pila ya no me dura Para jugar lo suficiente Entonces También Me fastidia Esta situación Vamos a poner aquí Una de estas Para adornar Ahí está Muy fastidia Como les digo Y pues bueno La solución Que yo le vi Para no desanimarme Y no desanimarlos Es esa Que el canal crezca Mientras Dije Cuando yo llegue Pues allá Haya la suficiente Cantidad de personas Para seguir adelante Y como si yo no me hubiera Hido simplemente Entonces La cosa está así Como les di Por cada dos mil personas Vamos a tener La rifa De dos De dos De Tarjetas de Google Play De regalo Y ustedes van a comprar Lo que ustedes quieran Yo me pondría en contacto Con las personas ganadoras Y pues ya Esa es otra historia ¿No? Pero pues así va a ser Dos tarjetas Por cada dos mil ¿Por qué no lo hago al revés? Por cada mil Porque pues Estamos cerca De los primeros mil Entonces no quiero Rifa tan pronto Quiero que ustedes De verdad Se esfuercen Como yo me esfuerzo Ustedes Para Genial Necesito subirme Para que este canal crezca Entonces Esperemos que Les agrade Yo regrese Allá mucha gente Suscrita al canal Para que Pues sigamos adelante Como si no hubiera pasado nada Como les digo Como si yo nunca hubiera dejado De grabar videos Me molesta Les digo mucho Esta situación Porque No puedo jugar Ni siquiera yo Normal O sea yo No grabo Y juego No importa Pero ahorita ni siquiera Eso no puedo usar Ni latar Y tengo otra cosa Para entretenerme Básicamente Soy pobre Entonces Lo que voy a hacer Como les digo Es Meterme Meter dinero A mi idea Que tengo Para Hacer un negocio Aquí en mi casa Y una vez Después de eso Viendo ya ganancias Y todo Pues ya compré Las cosas Que me hagan falta Para Seguir el canal No son muchas No es mucho Lo que tengo que invertir Para el canal O sea En realidad No es tanto El problema Es que No tengo Para invertir El dinero Que voy a recibir Es más que suficiente Como para invertirles Al canal Pero como al fin y al cabo Ese dinero Lo tengo que regresar Primero tengo que ver El sacar la inversión De ese dinero Entonces No puedo invertirles En el canal Porque Prácticamente La inversión Que voy a hacer El dinero Que voy a recibir No lo podría recuperar Lo que estoy buscando Es en principio Recuperar ese dinero Para poder Devolverlo Ya que es un préstamo Y después Pues seguir Con mi vida Y el canal Pues yo me Yo me despido Tal vez se les hizo Un poco aburrido Pusimos el techo Ya de esta chingadera Fin Y bueno Pues ya tenemos Una casita Bastante bonita Me está gustando Como quedó Por fuera Ya va quedando Más o menos También Básicamente Ya podría poner esto Que son No No todavía Todavía Pero si Este Lo que les digo Si les gusta La idea Dejenme En los comentarios Recuerden Si no están Suscritos Suscribirse Que es lo que Van a necesitar Disculpen Se me había olvidado Por completo Que es lo que Vamos a necesitar Para poder participar En el sorteo No solamente Va a ser Estar suscrito Ya que sería Demasiado sencillo Oh mira si Tiene espada Diabos Ok Si necesitan Estar suscritos En primer lugar En mi canal Tienen que estar Suscritos Ser parte De dos mil Personajes Que van a estar Suscritos Para el concurso Dejar un comentario Con las Con los juegos Que les gustaría Comprarse Con la tarjeta De regalo Y darle like A este video Este video Va a ser El último Que voy a tener En mi canal Hasta un tiempo Van a dejarle Un like A este video Van a compartir Este video Para que más gente Se suscriba Y que lleguemos A los primeros Dos mil O a los cuatro mil O a los que tengamos Que llegar Hasta que yo regrese Y como les digo Es fácil Les voy a dejar Una imagen Aquí en el video Al principio Y al final Para que vean Que necesitan Como les digo Van a necesitar Estar suscritos Y ser parte De los dos mil Cuatro mil O ocho mil Los que sean Que estén suscritos Van a tener Que dejar Un comentario Diciendo Que juegos Les gustaría Comprar Y van a tener Que darle like Y compartir Este video En sus redes Recuerden Que YouTube Analytics Nos informa Quienes comparten Y quienes les dan like O sea Todo está Registrado en YouTube Así que Esas cosas Tienen que Tener Participar Por el premio Recuerden Por cada dos mil Suscriptores Vamos a tener Dos tarjetas De regalo De Google Play Así que espero Les llame la atención Me emociono mucho Porque ni siquiera Yo para mí Me he comprado Tarjetas de regalo Y quiero regalarles Las primeras tarjetas Que compra ustedes Necesito agua Perdónen Bueno Seti ya se volvió Un poco largo El video Así que Los dejo Con la imagen De los requisitos Para participar En el En el sorteo Si es Llegamos a los dos mil Recuerden Aparte de lo que deben Estar haciendo ustedes Entonces el canal Tiene que llegar A dos mil Y por cada dos mil Va a haber Un sorteo De dos Hasta que yo llegue Cuando yo llegue Vamos a dejar Ese sorteos Y vamos a tener Otros más adelante Recuerden Queremos crecer En este canal Les estoy incitando A ustedes Para que llamen A más personas Y mejoremos Todos juntos Este canal Porque yo mejoro Gracias a ustedes Y pues bueno Habermos llegado Hasta aquí En estos años Y me he detenido Mucho por Cosas que me pasan En la vida Como esto O sea Mucho me duró Ya la tablet De verdad Mucho me duró Pero bueno Estamos esperando Mejorar Pronto Espero tener Las cosas Que quiero comprar Para mejorar El canal Tener un poco Más de variedad Ahorita estamos Empezando con una Una Temática Bastante interesante Que eran las 5 series Y vamos a continuar Con las series Por eso quiero Componer la batería Para no perder Ni una de las series Y lo vamos a hacer Después ya vamos a tener La otra tablet bien Vamos a terminar Esas series tranquilos Con esta Y ya seguimos Con la otra tablet Pero mientras Eso sucede Vamos a hacer El concurso este Hasta la próxima Yo me despido Soy Ganda69 Espero les haya gustado Este pequeño video De Minecraft Que fue medio Raro O sea Solo construí Un poquito Que fue el techo Y mientras les platique Todo esto Vamos a despedirnos Correctamente Y bueno Como ven Está genial Tengo sangre En las manos Ay Se me vieron Las pelotas Y bueno Pues yo me despido Soy Ganda69 Espero les haya gustado Este nuevo video De verdad Me pone muy triste Dejar de grabar Otra vez Y digo otra vez Porque ya he tenido Problemas con esta tablet Y los he logrado solucionar Y esta vez No va a ser No va a ser Lo diferente Vamos a lograr Solucionar problemas Y vamos a seguir adelante Con el canal Porque me gusta mucho Este canal Así que Ya saben Hasta la próxima Yo me despido Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!